que tal ahí a todos es capster desde mda motherfucking records 1341.com en la casa panitas el día de hoy estamos en perform ya hemos pasado por sample por sequence hemos hecho algunas de las cosas ahí con algunos samples rápidos que hemos escogido muy hagámoslo ya pero se trata de ir avanzando de ir conociendo la interfaz y conforme van viendo y aplicando lo que vieron en estos tutos seguro que ya están al nivel en este momento ya el resto es oreja y gusto de eso se trata y es como en la música ok así que familia pues nada hoy estamos en la sección de perform ya tenemos aquí le podemos decir bueno en sequence tenemos una secuencia muy básica pero la tenemos así que el día de hoy lo que vamos a hacer en perform es venir a aplicar esos efectos que vimos ahí por ahí esquineados en el pasado tutorial pero que hoy si lo vamos a invertir no hay tiempo para que te muestran de que van este es el cutter la cuestión es que esto es una consola de efectos parce que usted tiene a disposición para añadir si usted desea pero sobre todo se trata de venir a decirle cómo y qué es lo que quiero grabar en el modo canción por ejemplo al momento de querer grabar en el modo canción aquí hay muchos efectos y tenemos donde dice vanilla que es este y el strawberry si aquí en el strawberry tenemos el vibroflinch si ok pero el vanilla tiene por ejemplo crash pitch camp otros tipos de efectos vamos a darle play también puedo ir para arriba en el pitch también puedo ir para arriba en el pitch y 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 está y para los más efectivos sin destruir la melodía porque no la está destruyendo está haciendo puertas filtros me paso bajo compresor hay gente que lo usa mucho yo trato de no usarlo en lo posible porque eso ya lo resuelvo en postproducción pero hay gente que usa el compresor y es válido pueden usarlo claro que sí pero a veces puede ser y suele ser muy destructivo talkbox también está claro que sí ok aquí la cuestión es vienen al menú en la parte superior ya saben en la esquina superior derecha y escogen qué es lo que quieren hacer por ejemplo yo quiero grabar un loop así para liberar el efecto ya no quede con vibro french siempre sino que quiero que quede una sección así nada más eso se puede hacer claro que sí usted escoge qué quiere hacer primero escojo quiero por ejemplo de estas dos que tengo no tengo más no tengo más aquí tengo la primera sí quiero que esa lleve vibro french entonces digámosle que resample loop resampleme ese loop recuerden acá arriba es donde están los loops sí eso es la sección de los loops o las secuencias no se les olvide eso ok resample loop resamplea y me trajo a la sección sample a buscarme en el espacio disponible el primer espacio disponible en ese cajón que es este ahí me lo puso ¿por qué no me lo puso acá? pues porque ahí hay uno ya ocupándolo pero el más disponible que había era este aquí debajo y si vengo a perform ya me quito el vibro flinch si se fijan mire que ya no lo tiene estaba por acá ya no lo tiene y quita el hold ok me libera espacio en la máquina me permite seguir trabajando ya con este lo puedo incorporar a mi mezcla ya puedo hacer aquí divinamente por ejemplo puedo copiar esto vengo acá y le digo elimíneme esto y esta es la secuencia entera de eso que acabamos de exportar que es esto mismo pero sin vibro flinch pueden ver la diferencia con vibro flinch se pone lo-fi la cosa se pone lo-fi bueno pues eso es básicamente parce una de las formas de cierto de jalarse como un efecto y una cosa que ya la tengo y listica pam la dejan ahí listica no hay problema pueden seguir trabajando creando más tableros más cosas más loops que de eso es de lo que se trata parce como se guarda entonces vienen ahí al menú y le dan en safe donde dice sabe debajo del load y encima de sabe as o sea ya saben ya me entienden safe ok aquí y le van a poner el nombre a la canción que ustedes quieran yo le voy a poner testuto si eso es lo que voy a poner yo acá y le vamos a poner una rayita y vamos a poner el bpm este es de 90.2 para que uno sepa pues de que va la velocidad de este instrumental ok ahí queda guardado si vuelvo y le hundo las tres rayitas del menú me sale acá al frente dice song testuto slash 90.2 lo que acabamos de poner el tamaño actual que es 4.51 megabytes y el espacio disponible ese es el espacio que me queda para seguir trabajando en el koala ok listo aquí tenemos también como salirnos en perform para poner los efectos en record song por ejemplo vamos a grabar algo en record song dice la grabación va a empezar cuando usted presiona play y para cuando usted presiona play si en la juega pues ahí lo vamos a hacer para que ustedes chequen una pequeña muestra para ustedes con mucho cariño de cómo funciona esto si se fijan abajo hay un micrófono dice que está cero todo vengo acá me posiciono primero y sin importar yo que haga él no arranca hasta que yo no le dé en sequence venga y le dé play el botón de play entonces me aseguro primero de que va primero entonces digamos que ahí va por ejemplo entonces le voy a dar play y van a ver cómo abajo arranca la grabación y mientras eso va sonando yo puedo claro que sí yo puedo ir haciendo cambios simple form y listo digamos que a esa fue y sí y aquí le vamos a poner bórrame 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 mucho ahí les va a llevar a decir a dónde lo quieren guardar sí señores listo escogen su carpeta lo guardó si van y chequean el archivo pues así va a sonar como lo hayan hecho esa placa de audio ya no se puede separar no pueden extraer nada por aparte tengan eso muy en cuenta porque de pronto quieren mostrarle a alguien un beat o es la forma en la que yo les muestro muchos de los beats de Koala Sampler que se han hecho muchísimos ya no a nivel tutorial sino a nivel de venga les muestro cómo lo hago este es mi estilo este soy yo this is my shit my skill y ahí es cuando yo lo hago en record song pero si yo quiero venir y decirle por ejemplo no expórteme expórteme todos los samples todos los samples es stems entonces es ya todo por aparte ya todos los samples es bombo charles caja samples cuadritos todo todas las secuencias o un solo sample sí o sea desde ahí desde export es vital que vengan a mirar primero a fijarse qué es lo que quieren hacer y no yo lo voy a tratar por canales después en en el en el logic o en el fl o en el ableton o en donde fuera o me lo voy a llevar en archivos porque lo voy a importar a la s2400 o lo voy a importar a la mpc o lo voy a importar a la sp o lo voy a importar en otro sampler o en un po o sí lo que ustedes quieran pero lo van a requerir en stems esa es la opción más brutal entonces ya saben que tiene que ir a all sequences o all samples dependiendo si quieren todos los archivos para crear desde cero o todas las secuencias para armar en otra parte espero parceros que les haya gustado este tutorial este pequeño porque este fue más pequeño este pequeño tutorial de koala parce en la parte de perform y que hasta el momento con lo que están viendo ya hayan podido por ahí armar una que otra cosita me tramaría mucho parce si ustedes están de acuerdo poner ahí en los comentarios déjenme saber para saber si les hago un espacio en la página en el bitside de 1341bits.com para que escuchemos las muestras me las envíen a través de un correo electrónico por link de descarga ustedes las alojan en un servidor me envían el link a un correo electrónico no sé que les parece la idea por eso les digo me comentan en los comentarios y los colgamos en la página para que la gente tenga un sitio donde escuchar y ustedes también y podemos ir llenando eso de bits para que la gente se anime parce y le hagamos una locura de lista al koala samper que les parece las re mejores se cuidan ya saben suscríbase al canal like al videito parce si le está aportando y un abrazo si tiene preguntas parce bien pueda adelante no se le olvide ahí le dejamos en la descripción información para que se contacte o también en los comentarios no hay ningún problema si la pregunta la hace pública parce y es con respeto claro que sí con respeto le respondemos la re mejor es un abrazo y ya saben iniciando durísimo el 2022 me despido es capster viajes